La mano estaba chica, ¿no? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este año es del mundial, es de la selección, los argentinos sabemos que vamos a ganar y entonces fue esperar el momento para ver el partido, ver qué foto quería y ya días antes ya tenía todo preparado, hablado de la pared, nada, en realidad sale este mural porque yo quería hacerlo y es un regalo para la gente. Esto es Messi con la copa, me parecía que la imagen era esta de este primer momento donde le ponen la túnica y levanta la copa, me parecía también que era lindo porque lo diferenciaba de otros murales, algunos me dicen no se veía tanto la celeste y blanca, pero me pareció que otras imágenes la estaban comparando mucho con Maradona. Trabajo con aerosoles, me tuve un ayudante, Nico, es todo un equipo que está detrás de esto, desde la gente del lugar hasta nada, mi gente, ayudantes, Raúl que siempre me lleva a todas partes, así que nada, todo un equipo que involucré para hacer este regalo para la gente. Y bueno, toda la gente que pasa por acá, nada, obviamente se van enterando y vienen especialmente a sacarse fotos y todos estamos con esta alegría, nada, es que somos campeones mundiales, así que todos pasando, gritando aguante Messi, aguante la selección y sacándose fotos. Gracias. 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 Gracias.